Parche. También hay parche, por ejemplo, como el que está aquí. El beneficio de los parches es que se administra constantemente la droga anticonceptiva, evita la absorción gastrointestinal, evita el paso hepático, se retira y se revierte el efecto. Las dosis son más bajas, digamos, algunas pacientes lo cumplen mejor que las píldoras y depende de la conveniencia de la paciente. El parche básicamente tiene una serie de componentes estructurales. Obviamente es un parche esquemático, pero en la realidad es muy delgadito, pero todo ese delgadito de ese parche involucra una serie de capas que van a tener la liberación combinada de hormonas. Recuerden, importante, nunca aplicar en la mama. Nunca aplicar en la mama. Ya se puede colocar en la parte superior del dorso, la parte superior externa de los glúteos, abdomen, etc. Pero nunca poner en las mamas. Los implantes. También hay implantes. No está muy diseminado su uso, pero también hay. Primero salió uno de los primeros, el norplan, el norplan que constaba de varios tubitos que se colocaban en el antebrazo. Y luego, ahora actualmente se conoce, el más popular es el implanón, que ya solamente viene de un solo tubito, el implanón. Entonces, ¿cómo funciona el implanón? Inhibe la ovulación, como hemos dicho, casi todos los anticonceptivos hormonales inhibe la ovulación. Aumenta la viscosidad del moco cervical. Entonces, hay que buscar la eficacia anticonceptiva inmediata. Hay que ver el índice de PER de este implanón, que tiene casi cero de índice de PER, si está bien usado. Rápido, retorno a la fertilidad después de que lo retiras el implanón. Sin efecto sobre la densidad mineral ósea, ya hay bajo impacto sobre los parámetros metabólicos. Este es sobre el implanón. Los anticonceptivos. Anillos anticonceptivos, perdón. Ahora ya existe también, dentro de los nuevos anticonceptivos que se llama, este cápite, existe lo que se llaman los métodos en anillo. Liberan nestorona, ¿no? Se coloca en la vagina por tres semanas y se retira una semana. Y en esa semana que se retira, la paciente va a menstruar. Se usa por tres semanas, se retira la cuarta semana. O sea, es vale decir, es el análogo en tabletas, ¿no? Tomas 21 tabletas, la última semana descansas. Igual acá. Lo tienes puesto tres semanas, la última semana te lo quitas y ahí va a menstruar la mujer. ¿Qué va a hacer? Va a suprimir la ovulación. Podría ocasionar ciertos sangrados irregulares. Algunas otras características del anillo. Y el más conocido es el nubarrín, que es la marca comercial. Es tal cual, ven acá la imagen. Es un anillo vaginal de aplicación mensual, como hemos dicho, tres semanas y te retiras la cuarta semana. Libera componentes hormonales combinados, tanto progestágenos como estrógenos. Efectividad similar a la de la píldora, anticonceptiva combinada. La ventaja es que se aplica una vez al mes. Claro, o sea, la ventaja es que la mujer, la dama la va a tener tres meses, tres semanas, perdón. Bueno, digamos, sin necesidad de sacarlo, de lavarlo ni nada. Y se lo retira al cuarto mes, lo desecha y para el siguiente mes compra otro. La píldora es solo progestágeno. Aquí estamos hablando de la anticoncepción de emergencia. Miren, 100 mujeres tienen un solo acto sexual sin protección. Si no se usa la anticoncepción de emergencia, 8 mujeres quedarían embarazadas. Si se usa la anticoncepción de emergencia, aproximadamente una mujer quedaría embarazada. Entonces, hay que prevenir esto. Y como siempre digo, esta es una anticoncepción de emergencia. O sea, no es una anticoncepción de uso rutinario. Porque lo que puede hacer es alterar tu eje hipotálamo, hipófisis ovárico. Y pueden haber problemas después de sangrados, pospíldora o amenorrea pospíldora. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, previene 7 de 8, o sea, el 87% de los embarazos estimados. Bueno, se puede usar. Bueno, una de las marcas también conocidas es el Postinor. Es la píldora de emergencia de nueva generación. Píldora exclusiva para anticoncepción de emergencia. Hay dos formas de presentación. Hay la que tiene dos tabletas y también la que tiene una sola tableta. La que tiene dos tabletas tiene 0.75 de levonorgestrel. La que tiene dos tabletas tiene ya 1.5 en una sola tableta. Las indicaciones. Esto es con respecto a la de dos tabletas. Tomar el primer anticonprimido lo antes posible dentro de las 72 horas, luego de la relación sexual, sin protección. Y el segundo comprimido en las 12 horas siguientes. En la que viene una sola tableta, solamente dentro de las 72 horas, dosis única. La tableta que viene. ¿Cómo funciona? Inhibe la ovulación. Altera la migración espermática. Y provoca la pérdida de la capacitación de los espermatozoides. Por ende, interfiere con la, evita la fecundación. Y ya se ha demostrado por una serie de documentos de medicina basada en evidencia de que no es abortiva esta píldora. Así es como viene la de 1.5, la que les comentaba. Ahora la píldora única. Después me dicen cuánto cuesta, ustedes saben seguro. Esterilidad e infertilidad. Vamos a avanzar. Este es otro gran tema de la ginecología. Primera, definiciones. Primero, esterilidad es la incapacidad para concebir tras un año de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva. Y es importante, es importantísimo saber que es así. ¿Por qué? Porque a veces muchas pacientes vienen a la consulta diciendo, doctor, ¿sabe qué? Quiero un tratamiento de infertilidad, no puedo salir gestando. Pero cuando uno conversa con ellas, te dicen, este, primero, ya, señora, ¿y cuánto tiempo tiene con su pareja? No, doctor, no tengo pareja. Entonces, ¿cómo quieres embarazarte? O la otra, señora, este, ah, no puedes embarazarte, ya, y este, ¿cuántas veces tienes relaciones con tu pareja a la semana? Este, ah, no, mi esposo vive en Arequipa y viene, pues, cada tres meses, ¿no? Entonces, no, no se, no es, tiene primero una buena anamnesis. Tienes que decirle a la paciente que te sea sincera y frank y que te comente cómo es su hábito sexual. Porque para hablar de esterilidad tiene que haber, tiene que ser una dama o, bueno, varón, ambos, la pareja, digamos, que tras un año de tener relaciones frecuentes sin protección, no se embaraza. Ese es la, ese es el, ahí empieza el estudio de una pareja infértil, ¿ya? Ahora, muchas pacientes también no tienen la consejería del caso. Muchas pacientes no saben cuáles son sus días fértiles. Nosotros recuerden que no todos son médicos o no todos son personas de salud. Entonces, nuestra función es explicarles. A veces muchas pacientes les explican cuáles son sus días fértiles y al mes siguiente ya viene embarazada. Entonces, ustedes saben que la mujer básicamente es fértil cinco días al mes. Es más, hasta tres, no más. Digámosle cinco, siendo optimistas. Entonces, como les digo a las pacientes y ustedes también deben aconsejarle, no importa que tú tengas 20 relaciones al día fuera de esos cinco días. Nunca te vas a embarazar porque no hay óvulo. Entonces, ustedes tienen que aconsejar eso. Porque la paciente cree que mientras más relaciones tenga al día, más probablemente embarazarse. Lógicamente sí, pero eso en el periodo ovulatorio. Pero si estás fuera de ese periodo, no vas a conseguir éxito. Entonces, muchas pacientes vienen refiriendo a eso, ¿no? Tan solo es un consejo y se acabó. Entonces, quienes consultan parejas que no logran una gestación luego de un año de relaciones sexuales frecuentes sin método anticonceptivo. Afecta al 10 al 15% de parejas en etapa reproductiva. Y la edad de la mujer puede acortar el plazo, ¿no? Dependiendo en qué momento de su vida consulte. Una mujer fértil puede gestar en el lapso de un año. La tasa de fecundidad en humanos es del 20% mensual, ¿no? La tasa de fecundidad disminuye luego a los 35 años. Eso ya es bien conocido. ¿Por qué? Porque disminuye la calidad del ovocito. Recuerden, y esto ya no es broma, ¿no? Cuando la gente dice, ¿no? Que las damas tienen un reloj biológico, ¿no? Eso es cierto. El reloj biológico lo marca el desarrollo folicular. El desarrollo folicular y la ovulación. Entonces, ¿se acuerdan que en la etapa embrionaria, las 20 semanas salían como 7 millones de ovociones? Pero cuando ustedes ya están en la vida adulta solamente tienen unas 300 nada más. O sea, van a tener 300 ciclos a lo largo de su vida reproductiva. Entonces, eso dividido en años son como 30, 35 años de vida reproductiva. Lógicamente, por A o B motivo, últimamente las damas, por condiciones socioculturales, de trabajo, etc., dilatan a veces, ¿no? Dilatan a veces el embarazo, pero tienen que saber que a partir de los 35 años la calidad ovocitaria disminuye. Lo cual no quiere decir que no se van a embarazar. Sí pueden embarazarse, pero al decir que la calidad ovocitaria disminuye, quiere decir que pueden haber abortos, más incidencia de abortos, más incidencia de embarazos anembrionados, o gestaciones anembrionadas, etc. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de infertilidad de forma grosera, grande, antes se decía, y esto probablemente en el contexto del machismo que se vivía en otras épocas, no sé si ahora, pero siempre el hombre tiraba la culpa a la mujer, ¿no? Lo cual no es cierto. Ya la evidencia dice de que 40% es debido a la mujer, 40% al hombre, y en 20% es problema de ambos. En 20% es problema de ambos. Y dentro de los factores que puede ser en la mujer, los principales son el factor tuboperitoneal, el factor endocrino, entre otros también. ¿Qué debemos evaluar? La presencia e interacción gamética, la integridad anatomofuncional úterotubárica y el adecuado entorno hormonal. Bueno, esto ya lo hemos explicado en detalle en la primera clase. De hecho, todo médico que va a evaluar a una paciente con terapia o con problemas de fertilidad tiene que conocer al revés el derecho del ciclo menstrual. Entonces, con respecto a la presencia e interacción gamética, hay que saber lo siguiente. De que, lógicamente, uno de los principales problemas es la falta de ovulación. Ahora, pregunta. ¿Cómo yo puedo, con una pregunta anamnésica, decirle a tal o cual paciente que es ovuladora o no? Si yo tengo una paciente que me dice, doctor, señora, usted, ¿qué día menstrua? Ah, yo menstruo todos los 25, 25, 25. O sea, yo, sí, señora, usted menstrua una vez al mes. Sí, doctor, todos los meses yo menstruo. Esa paciente ovula. De hecho. Pero si hubo una paciente que me dice, doctor, ¿sabe qué? En enero menstrué, luego menstrué en febrero, no vi regla, menstrué en marzo, luego en marzo abril sí reglé, luego no vi hasta julio, regla. Esa paciente no es anovuladora. De hecho, anovuladora o, en lo mejor de los casos, oligoanovuladora. O sea, que tiene ciclos que ovule y que no ovule. Y esas pacientes son los que tienen justamente problemas de ovulación. Con una simple pregunta anamnésica, ya descarté anovulación. Entonces, para ello, tengo que basarme en algunos ítems, ¿no? Hemos hablado ya de la temperatura basal, ¿no? En la fase secretora la temperatura aumenta por la acción de la progesterona. También comenté en la primera clase los hallazgos en la biopsia endometrio. Si tengo una biopsia con endometrio secretor, la conclusión es que ese paciente sí ovula. ¿No? Valorar la progesterona sérica, importantísimo. Hay que valorar la progesterona. Por eso, toda paciente que tiene amenorrea, hay que estudiar dentro de la parte hormonal progesterona. ¿No? Lo comentamos con uno de sus colegas también eso. ¿Por qué? Porque la progesterona me va a dar signos o confirmar que si la paciente ovula o no. Si la paciente ovula o no. Si la paciente tiene un resultado de progesterona de menos de 3, esa paciente no ovula. No ovula. Y aquí está. Si la paciente tiene una progesterona de menos de 3, esa paciente es una paciente anovuladora. Evidentemente ya lo sospechas también por la anamnesis, como he adelantado, preguntándole cómo es su ciclo menstrual. Pero acá ya lo confirmas. La progesterona idealmente se debe tomar en el día 21 del ciclo menstrual. Idealmente. Pero recuerda que no todos tus pacientes van a venir con ciclos menstruales. Algunas van a venir con amenorrea de 2 meses, 3 meses. Ahí lo haces en cualquier momento, cuando llega a tu consulta. Entre 10 y 15, no te entiendes. Ah, acá. Ah, por ejemplo, miren, vamos a explicar todo. Entonces la progesterona. Si sale más de 15, ¿qué quiere decir que tiene una fase lútea adecuada? ¿Qué quiere decir de que el cuerpo lúteo produce adecuada progesterona y, por lo tanto, se ha producido ovulación? ¿Por qué? Porque recuerda, y siempre digo, ¿no? Recuerda en su ciclo menstrual. Por eso decía, si entendemos la clase de ciclo menstrual, todo lo que viene será pan comido. Entonces, si la paciente tiene buena cantidad de progesterona, recuerda que hemos dicho que la segunda fase del ciclo, o la tercera, digamos, la fase secretaria, está gobernada por la progesterona. Entonces, tú al tener buena cantidad de progesterona, tu conclusión es que la paciente ya ovuló. Y no solamente ya ovuló, sino que tiene una buena fase lútea. Pero si tiene entre 3 y 10, o entre 3 y 15, sería acá, ¿qué quiere decir? Que la fase lútea, sí la tiene, o sea, sí ha ovulado, pero la fase lútea no está muy adecuada. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo lúteo no está produciendo los niveles de progesterona suficientes. O sea, lo que hablábamos en la HUD, una insuficiencia de cuerpo lúteo, ¿se acuerdan? Insuficiencia de cuerpo lúteo. Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos? Entonces, bueno, evidentemente hay que, de ovulación, hay que valorar el desarrollo folicular. Puede haber líquido libre en el fondo de saquedulas, consecuencia de la ovulación de la eclosión del folículo. Aumento de la ecogénicidad endometrial. Hemos dicho que si hay ovulación y va a haber fertilización de ese óvulo, ese óvulo se quiere implantar. Y la implantación tiene que darse en un endometrio adecuadamente proliferado. Mínimo entre 7 y 8 milímetros. Entonces, ¿en qué paciente yo sospecho de disfunción ovulatoria? O sea, problemas de la ovulación. En caso de mujeres con ciclos irregulares. Acá es irregulares. ¿Ya? Acá es irregulares. Acá es un error. En caso de mujeres con ciclos irregulares. Puedo sospechar de fallo ovárico oculta. Síndrome del folículo luteinizado no roto. Fase luta insuficiente. O sea, hay una serie de componentes que hay que examinar en la paciente. Siguiendo dentro de la integridad gamética. También hay causas masculinas. La habíamos comentado. Se pueden dividir como en pretesticulares, testiculares, postesticulares y espermáticas. Hay que hacer una buena historia clínica del varón también. Porque recuerden que la consulta de infertilidad es de pareja. ¿Ya? Ningún ginecólogo que se respete va a hacer una terapia de infertilidad solamente con la mujer o solo con el hombre. Tienen que estar los dos. Porque a los dos hay que evaluar. ¿Ya? Muy bien. Evidentemente examinarlo. Pedir complementos de laboratorio. Y en algunos casos hacer biopsia del testículo. La buena en amnesis. Evidentemente preguntar el tema de los antecedentes. Si ha sido sometido a cirugía. Si ha tenido algún trauma a nivel testicular. Si ha tenido el critorquídea. Ese tipo de cositas son importantes. Si trabaja en lugares, no sé, de pinturas, de irritantes muy marcados. Si tiene todas las normas de bioseguridad en su trabajo. Y todo eso es importante, ¿no? Antecedentes también como tuberculosis. Algún parotiditis. Que también producen alteraciones epididimarias. Los antecedentes familiares. También son importantes. La historia reproductiva de la mujer. También es importante. Porque a veces, por ejemplo, viene la paciente. El varón, la dama. Viene la pareja, digamos. Y sucede que la paciente. Bueno, ambos se quejan. Porque no pueden tener hijos. Pero de pronto no le hacen la anamnesis. Y está a punto de así. De pedirle todo un conglomerado de exámenes. Y de pronto la mujer dice, ha sido todo, pero cuando, cuando, este, de mi hijita anterior, todo fue bien en mi embarazo. ¿Qué, señora? O sea, usted está embarazada. Sí. Sí, está embarazada. Tengo dos hijos. Ah, ya. Entonces ya sabes quién es el culpable, ¿no? O probablemente. En la mayor parte de los casos va a ser lo que esa paciente ya demostró que tiene capacidad fértil. Entonces probablemente te aboques más a estudiar al varón. O viceversa también. Hay varones que, la clásica, ¿no? Segundo compromiso, ¿no? Tienen hijos en otra dama. Se vuelven a casar, emparejarse. Y no pueden tener con esta nueva pareja. El hombre ya demostró capacidad fértil. Pero la dama no. Entonces hay que probablemente te aboques más a estudiar a la dama, ¿no? Entonces, y así también eso es importante ver la historia reproductiva de ambos. Inclusive los abortos son importantes. Si la paciente ha tenido un aborto, eso también es sinónimo de que pudo fecundar. O sea, también hay que tomarlo en cuenta. Ya lógicamente estudiarlo y todo eso, pero también ver la capacidad de reproducción. Viocho testicular en varones con asospermia y tamaño testicular normal. Para diferenciar de obstrucción ductal de falla de la espermatogénesis, ¿no? A veces hay que hacerlo. No hay método único para establecer el potencial de fertilidad en el varón. El análisis del semen convencional es el método más ampliamente utilizado. Es decir, el espermatograma, ¿no? El espermatograma que tiene que hacerse, ¿no? Dejar por lo menos entre 7 y 10 días sin actividad sexual y se puede hacer un espermatograma. ¿No? Los valores básicos de todo espermatograma, en volumen, concentración, etcétera. Los normales. Ya saben, el amido espermatozoide, las partes de él. La infertilidad masculina. Hay una serie de causas de infertilidad masculina. Dentro de ellos pueden ser problemas obstructivos, problemas de hipogonadismo, criptorquídeas, problemas genéticos, etcétera. Cada uno de ellos con diversa frecuencia. El varicocele también es un importante antecedente. Provoca hasta casi el 20% de infertilidad masculina. ¿No? Produce oligoastenóterasospermia. ¿No? Incompetencia venosa y reflujo produce este varicocele. Y tiene una serie de diversas etiologías. La obstrucción epidemaria se relaciona con traumatismos, infecciones, cirugías, problemas congénitos. ¿No? Infección por clamidia. ¿No? Siempre el varón tiene que ir referido al urólogo también para que el urólogo examine los genitales del varón. Entonces, ya hablando de la mujer, o en general, digamos, hay que analizar dentro de lo que es la mujer. Ya hemos hablado un poquito de la parte masculina. Pero ahora vamos a hablar de la parte femenina. Hay que analizar el factor cervical, el factor uterino, el factor tubárico, el factor ovárico, lo hormonal y peritoneal. Es decir, factores que pueden, en donde puede, digamos, radicar el hecho de que la paciente tenga problemas de esterilidad. Por ejemplo, dentro del factor cervical, hay que examinar a la paciente, hay que examinar el moco cervical. Existe lo que se llama el test de Sins-Hübner, o test poscoital, que examina el moco cervical y cuántos espermatozoides hay en él después del coito. No es el test de Sins-Hübner, es, antiguamente se hacía, pero clásicamente está descrito, test poscoital del moco cervical. El factor, dentro del factor uterino, pueden haber miomas, pólipos, endometriales, miomas sumucosos, que no permiten que se centúe el huevo fecundado. Entonces, hay que hacer una ecografía, a veces hay que hacer una histerosalpingografía, hay que hacer, bueno, esto es también una ecografía, histeroscopía. Y cuando sospechamos el factor tubárico, hay que hacer una histerosalpingografía. De hecho, hay que hacerlo en todos. El factor tubárico, por ejemplo, se refiere a que hayan, sobre todo, adherencias. ¿Se acuerdan qué enfermedad que hemos hablado provoca bastantes adherencias? Endometriosis, dijimos, provoca infertilidad también. Y dijimos en una lámina, el tratamiento quirúrgico se basa en cauterización de focos endometriales y liberación de adherencias. ¿Por qué? Porque esas adherencias pueden ocluir la trompa y esto hacer de que no haya, impedir la fertilización del óvulo. Esta es una histerosalpingografía, para los que no han visto alguna previamente. Esto, por si acaso, no es el útero en sí. Esto es la cavidad uterina. O sea, el útero vendría por acá, así. ¿Por qué? Porque esta es una sustancia de contraste, que entra por el cuello del útero, llega y pinta toda la cavidad endometrial. Y la idea es ver si es que esta sustancia de contraste llega hasta las trompas, la zona distal, y llega hasta la cavidad peritoneal. Es decir, si viéramos acá, salpicaditos de una sustancia de contraste por aquí, significaría que las trompas están permeables. ¿No? Permeables. Eso se llama el test de Coté. Test de Coté. Coté positivo, dicen. Coté positivo, o sea, hay permeabilización tubárica. Coté negativo, no están permeables las trompas. Por ejemplo, acá miren, miren la diferencia. Acá no pasaba a la cavidad peritoneal. Acá ya pasó, miren. O sea, trompa, la trompa derecha está permeable, pero la trompa izquierda no. Entonces, estás diagnosticando obstrucción tubárica, factor tubárico. Aquí es otro ejemplo. Miren acá, permeabilidad tubárica de ambos lados. Buena permeabilidad tubárica. La histerosonografía, que es el estudio con una, instilando suero fisiológico en la cavidad endometrial para abrir la cavidad y ver si hay miomas, pólipos o algún elemento que puede impedir la fertilización, perdón, la implantación del huevo. Por ejemplo, acá es una visión histeroscópica de un pólipo endometrial. Este es el pólipo. Este de acá es el pólipo. Miren, este es el pólipo. Está obstruyendo todo el endometrio. ¿No? Hay que retirarlo, hay que resecarlo. Factor ovárico, también hay que estudiar el factor ovárico, que básicamente está dado por las disbalances o las alteraciones hormonales. Por eso que a todo paciente hay que pedirle dosaje de FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH y, como ustedes comprenderán, hay falta poner, ¿qué cosa? Progesterona. Progesterona. Hay que analizar todo y el componente hormonal. Entonces, una vez o parte del estudio de una pareja infértil es hacer también una laparoscopía. ¿Por qué? Porque podemos sospechar, si la paciente viene con infertilidad, que de repente está asociada a dismenorrea, que de repente te dice que en algún momento algún ginecólogo hace cinco años le dijo que podría tener endometriosis, y ahora viene porque no puede salir embarazada, con más razón hay que hacer una laparoscopía quirúrgica. ¿Para qué? Para descartar endometriosis, liberar adherencias, se puede por vía laparoscópica también permeabilizar las trompas. ¿Se acuerdan de esas trompas que habíamos visto que estaban ocluidas en la histerosalpinografía? Se pueden liberar por laparoscopía, siempre y cuando sea una obstrucción distal. Si es una obstrucción distal, se puede liberar. Si es una obstrucción proximal o medial, no se puede hacer eso. Entonces, evidentemente hay que corroborar que hay un correlato anatómico correcto entre el útero y las trompas, que haya una adecuada anatomía, que haya buena permeabilidad tubárica, para que quede claro con qué valoro permeabilidad tubárica, con la histerosalpinografía, que haya buena función tubárica, etc. Entonces, nos valemos, ya lo hemos dicho, de algunas herramientas ecográficas y magenológicas para valorar la cavidad uterina y las trompas. La ecografía transvaginal, herramienta básica del ginecólogo, no solamente en infertilidad. Esta es una histerosonografía. Ustedes ven acá el endometrio cerradito, digamos, compacto. Acá, este es el mismo endometrio, miren, aquí está la lámina superior del endometrio y aquí está la lámina inferior. Y todo esto es agua, agua que nosotros le hemos instalado por el cuello. Para ver si acá habían miomas o pólipos o lesiones que me impidan la implantación. Eso se llama histerosonografía. Ya ustedes saben el COTE, el COTE de la histerosalpinografía. Miren, una visión histeroscópica, inclusive aquí se ve el asa de resección histeroscópica y aquí se ve un mioma submucoso, un mioma submucoso. Lógicamente, si hay un mioma submucoso, va a impedir la implantación del huevo fecundado. Por lo tanto, la paciente puede hacer infertilidad. Por lo tanto, tratamiento, reseco este mioma, lo saco, vi histeroscópica y probablemente la paciente pueda gestar. La laparoscopía, ya hemos dicho, herramienta fundamental. Entonces, la permeabilidad tubárica lo estudio con la histerosalpinografía. La puedo corregir también con la laparoscopía. Y la funcionalidad tubárica, la funcionalidad tubárica se puede examinar con lo que se llama una faloscopía o tuboscopía o con una salpingoscopía, que son exámenes que se pueden hacer incluso con histeroscopio. Ya hay un histeroscopio muy delgadito, de los cuales parte una cánula de entre 2 milímetros de diámetro con una cámara. Y esa cámara puede llegar hasta la trompa y ver directamente cómo está el tema ciliar ahí. La evaluación cervical y su capacidad funcional, ya habíamos comentado el test de Sims-Hübner o test poscoital, que se basa en la presencia de espermatozoides móviles en 2 a 3 campos. ¿Por qué? Porque de repente la mujer tiene un moco cervical muy espeso, muy denso, o de repente incluso que reacciona destruyendo los espermatozoides. Y por eso no fecunda el espermatozoide. Para eso se dio el test de Sims-Hübner, para valorar si el problema es el moco cervical. Entonces, una de las terapias o manejos de la pareja infértil es, por ejemplo, inducir la ovulación y hacer programar el coito dirigido. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, clásicamente se le estimula con Simaquín, ¿no? ¿Para qué? Para luego decirles, se le estimula a los folículos el desarrollo folicular para indicarle qué día es el día central de su fertilidad para que tenga relaciones en ese día. Se llama coito dirigido. Inducción de la ovulación con coito dirigido. Clásicamente en pacientes con anovulación crónica. Clásicamente dentro de ellos, pacientes con síndrome de ovario poliquístico. No, digamos, es del manejo más suavecito a lo más complejo vamos a ir. Inducción de la ovulación con coito dirigido es lo más simple en una terapia de fertilidad. Entre otros diagnósticos que se puede hacer también. Entonces, este tratamiento dependerá del factor o factores que se hayan encontrado. Vale decir, si el factor era tuboperitoneal, es decir, adherencias tubováricas, adherencias ováricas, lo que voy a hacer es liberar adherencias, de repente cierra endometriosis, fulgurar focos endometriósicos y corrijo el problema. Si es, por ejemplo, un mioma sumucoso que no deja que se implante el huevo fecundado, operaré el mioma sumucoso. Entonces, cada factor tendrás que ir a qué causa la infertilidad de tu paciente o de tu pareja infertil y tratar el factor encontrado. No debiera de iniciarse ningún tratamiento si no se ha realizado una evaluación de todos los factores de fertilidad. Es decir, y en realidad lo que sucede en la práctica diaria y es lo que recomiendan todas las sociedades de infertilidad, cuando viene una paciente para estudio de pareja infertil, se le pide todos los exámenes en la primera consulta. Vale decir, se le pide FSH, LH, estradiol, TSH, prolactina, progesterona, se le pide ecografía transvaginal, se le pide histerosalpingografía y se le pide espermatograma al varón. Esos 8 o 9 exámenes son en la primera consulta. En la segunda consulta, ya con todos los resultados, ya recién me puedo hacer una idea de qué factor es el que me está molestando en esta paciente. Pero sí, a la primera consulta hay que pedirle todo. Muy bien. Entonces, ya para ir a algunas terapias un poco más complejas, les había comentado del coito dirigido, o sea, la inducción de la ovulación más coito dirigido, yo le digo a la paciente, ¿sabes qué? Te voy a manipular tu ciclo menstrual externamente. Voy a hacer que crezcan tus folículos, inclusive te voy a dar una ampolla, que existe en el mercado, se le da una ampolla para hacer que ese folículo de 20 milímetros, que hemos visto también en seguimiento folicular, ¿se acuerdan de las ecografías? Para que eclosione, para que ovule. Entonces yo le digo, señora, usted tenga relaciones 50 mil veces al día, tal día. Porque ese día vamos a hacer que ovule. Se llama coito dirigido. Coito dirigido. Pero algunas pacientes, por A o B motivo, no son susceptibles de coito dirigido, sino que hay que hacer inseminación intrauterina. ¿No? Entonces ahí es diferente. En el primero, ir a una relación natural, es un coito dirigido. Solamente le digo, señora, usted está en relación en este día o en estos días. En el otro, ya lo que voy a inseminar son los espermatozoides. O sea, generalmente por problemas del varón. Porque los espermatozoides, si tienen algunos defectos, primero los mando a un laboratólogo con el biólogo de mi confianza, los capacito en el laboratorio y luego el biólogo me los da en una pipeta. En esa pipeta, nosotros colocamos los espermatozoides y lo inseminamos directamente al útero. Se va a hacer consultorio de forma ambulatoria. Lógicamente el día que yo previamente a la paciente también la estimulé y también le di la ampolla para covule. Entonces todo coincide. Eso son lo que se llaman terapia de baja complejidad. Coito dirigido, inseminación intruterina. Alta complejidad son el conocido FIF, la fertilización in vitro y el ICSI, la inyección intracitoplasmaria del espermatozoide. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los dos primeros. Para hablar de fertilización in vitro, ya saben ustedes, se extraen los óvulos vía transvaginal. O sea, se hace una extracción de los óvulos por vía de una ecografía especial a la paciente previa a estimulación. Y se colocan los óvulos y el espermatozoides en una cápsula para provocar la fertilización. O sea, que la fertilización se llama fecundación in vitro. Que la fecundación se realice en una camarita. Y una vez sucedida la fecundación, ese huevo fecundado es colocado en el útero. Entonces, la fertilización se da in vitro. Mientras que el ICSI es una técnica que se da cuando existe infertilidad masculina severa. Vale decir, de repente tiene muchos defectos en los espermatozoides el varón. Se estimula la ovulación y se extraen óvulos y de una muestra de semen se seleccionan espermatozoides. De repente el varón tiene problemas de motricidad de sus espermatozoides. Por ejemplo, de repente 80% de sus espermatozoides son lentos o inmóviles. Entonces, en el laboratorio el biólogo ¿qué hace? De todas esas millonadas espermatozoides que tiene, selecciona a los más móviles, a los más capaces. Y eso, solamente ese, se inyecta intracitoplasmariamente al óvulo y sucede la fertilización. Como está aquí, aquí está la inyección del espermatozoide más capaz, seleccionada por el biólogo, que se coloca directamente en el óvulo. Bien, para terminar, vamos a hablar de climaterio y menopausia. Menopausia. La menopausia es el cese completo de la menstruación, 12 meses consecutivos, debido al cese de la secreción estrogénica, ovárica, evidentemente, debido a la virtual desaparición de folículos. O sea, la ausencia de reglas 12 meses. Entonces, algunos autores también toman como menopausia el último día de la regla. O sea, ese día, como digamos, como un día estático. En este caso, lo más aceptado es hacerlo como un tiempo, un espacio temporal, ¿no? De esos 12 meses con ausencia de regla. Lo vamos a ver en una gráfica también. Bien, entonces, el climaterio, que algunos también le llaman perimenopausia, es el periodo de tiempo durante el cual se pasa de la vida reproductiva a la post-reproductiva, ajustándose a un medio hormonal y emocional diferentes. Es decir, el paso de la vida reproductiva a la vida no reproductiva. Y aquí, como les comentaba, acá tienen el día de la última menstruación, ¿no? Aquí está la perimenopausia, que puede ser una perimenopausia temprana o tardía, que dura hasta un año, hasta un año después de la última regla, ¿no? Que sería la menopausia propiamente dicha. O sea, la perimenopausia implica desde antes de la menopausia, la menopausia y la postmenopausia, ¿no? Parte de la postmenopausia. Y luego viene la postmenopausia propiamente dicha. ¿Ya? Ahora, en la perimenopausia temprana, ¿qué es lo que ocurre? Porque las pacientes, ustedes ya saben, empiezan primero con alteraciones de los días de sangrado, ¿no? De repente, vuestras mamás, familiares, tías, etcétera, ¿no? Hijita, sobrinita, ¿sabe qué? Ahora mi regla me dura dos días. Antes me duraba cinco. O al revés, ahora me dura ocho, nueve, diez días. Y está con problemas de sangrado. En un segundo momento, en la perimenopausia tardía, ya viene el espaciado de los ciclos. La clásica, ya empezó a haber regla cada dos meses, luego cada tres meses, luego cada cuatro meses. Es decir, ya componentes que hablan de que el eje hormonal se está alterando. Hasta que llega un momento en la, digamos, que cursa doce meses, por eso casi un año en inglés, ¿no? One year, dice. Doce meses sin ver regla y eso ya se llama menopausia, si está en la menopausia, francamente. Bien, entonces, ¿qué cambios suceden en el climaterio? O sea, el climaterio, el tema es de que no es una enfermedad. O sea, es un estado de la mujer. Toda mujer va a pasar por eso. Pero el tema es de que suceden una serie de cambios totalmente radicales en la mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber cambios en el eje. Van a haber cambios en el ovario. Cambios en el endometrio. Cambios en la termorregulación. Cambios en el metabolismo óseo. Desde la parte endometrial, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de que ahora el endometrio en una paciente posmenopáusica no es lo mismo que una paciente en edad reproductiva? En una paciente posmenopáusica, el endometrio ya mide menos, hasta 5 milímetros, a ser tan normal. ¿No? En una paciente premenopáusica o en edad reproductiva, ¿no? Según la mayoría de libros, hasta 12 milímetros. Pero si bien puede llegar a más en fases premenstruales. Cambios en la termorregulación, ¿no? Los famosos bochornos, los síndromos vasomotores, ¿no? Cambios en el metabolismo óseo, que pueden conllevar a la aparición de osteoporosis. Cambios cardiovasculares. El disbalance de las lipoproteínas, ¿no? Disminución del HDL, aumento del EDLL, aumento del colesterol de triglicéridos. Todo ello puede acarrear consecuencias de trastornos cardiovasculares. Cambios de peso, ¿no? Puede haber un poquito de retención hídrica. Cambios en el sistema nervioso central, de la disminución del libido. Cambios urogenitales, ¿no? Cuando han examinado pacientes, de repente mayores de edad, tienen la zona genital atrófica, ¿no? Por caída de los estrógenos. Entonces, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué cambios se dan en el eje? Como va a haber una caída de los estrógenos, va a haber un aumento de la FSH y LH por feedback negativo. Va a disminuir la progesterona y va a disminuir la inhibina. Estos trastornos comentados en la lámina anterior van a provocar, ¿qué cosa? Que hayan ciclos anovulatorios. Por eso que la paciente ya empieza a menstruar cada tres meses, cada dos meses, un mes de regla, un mes no de regla. O sea, ya está haciendo anovulación. Oligomenorrea, o sea, ya no menstrua todos los meses. Puede haber sangrados también profusos como hipermenorrea, sangrados aislados. O incluso, hiperplasia endometrial. Osteoporosis. ¿Por qué hay riesgo de osteoporosis? Es una enfermedad sistémica del hueso, produce reducción de la masa ósea, deteriora de la estructura del hueso, es lo que se produce. Esto aumenta la fragilidad ósea y aumenta el riesgo de fractura. ¿Todo ello por qué? Por la caída de estrógenos. Entonces, la osteoporosis es la disminución de la masa ósea a nivel de hacer el hueso susceptible de sufrir fractura. Y la osteopenia es la etapa previa a la osteoporosis sin aumento del riesgo de fractura. Es decir, digamos, es la debilidad del hueso y acá ya es la propia disminución de la masa ósea del hueso, conllevando el riesgo de fractura. Es decir, todo esto sucede de forma natural en una paciente que entra a la menopausia. No es que esté enferma ni nada, simplemente la caída de estrógenos provoca estos riesgos. Entonces, este hueso, ustedes saben que tiene una parte cortical y una parte trabecular. Y este hueso va a estar en perfecto equilibrio en la fase reproductiva con respecto a la formación del hueso y la resorción del hueso. Es decir, los osteoblastos y los osteoclastos. Pero lo que va a pasar en la menopausia es que va a suceder una pérdida de la masa ósea por predominio de la resorción ósea, o sea, la acción osteoclástica. Entonces, esta pérdida de la masa ósea tiene una fase acelerada y una fase lenta. Una fase lenta que se da tanto en hombres como en mujeres, pero una fase acelerada que es propia de la menopausia. Rápidamente hay pérdida de la masa ósea. Hay una serie de factores de riesgos para que la paciente haga osteoporosis. Edad, sexo, bueno, la paciente mujer evidentemente, la raza, talla baja, etc. La artritis reumatoidea, el uso de corticoides. La menopausia, ¿qué va a ocasionar? Va a hacer un incremento o producir un incremento en la actividad de osteoclastos por deficiencia estrogénica. Por lo tanto, disminuye la actividad de osteoblastos y la tasa de resorción excede a la de la formación. Por lo tanto, hay un desequilibrio. Hay una pérdida de la masa ósea. Entonces, miren, un huesito bastante compacto, como ustedes verán en la zona esponjosa. Y aquí hay un predominio de los osteoclastos sobre los osteoblastos en toda mujer posmenopáusica. Entonces, esta pérdida de hueso por envejecimiento y por la deficiencia menopáusica de estrógenos se va a suceder porque los estrógenos van a regular la resorción ósea. Y al caer los estrógenos van a aumentar la resorción ósea. Y a la vez, una paciente posmenopáusica, a la cual se puede sumar el bajo consumo de calcio o inclusive la absorción disminuida de calcio, puede ocasionar que la caída de estrógenos normales por la menopausia más la disminución de calcio por bajo consumo o por baja absorción intestinal, va a aumentar, ¿qué cosa? La parotormona. ¿Y qué va a hacer la parotormona? Va a extraer más calcio del mismo hueso con la intención de mejorar el nivel sérico de calcio. Por lo tanto, va a hacer que haya más acción osteoclástica incluso. Entonces, todo es un círculo vicioso de pérdida de masa ósea. Bueno, los factores de riesgo ya los hemos comentado. Aquí les he traído esta lámina para que recuerden, esta es una densitometría ósea para cuando la tengan frente a ustedes sepan interpretarla. Y el score T, el diagnóstico de osteoporosis se da cuando el score T es menos de 2.5, menos de 2.5, como acá, por ejemplo, creo que es 2.6, sí, 2.6. Por ejemplo, está el paciente diagnóstico, por eso aquí está, diagnóstico osteoporosis, riesgo de fractura alto. Todo esto te lo arrojo en la computadora. Ustedes básicamente tienen que interpretar. Y les comentaba que la osteoporosis es cuando el factor, el score T es menor o igual de menos 2.5. Cuando está entre menos 1 y menos 2.5 es osteopenia. Y cuando está entre más 2.5 y menos 1, eso se considera normal. Todo eso te lo arroja en la computadora, el densitómetro. También hay cambios urogenitales. ¿Qué va a pasar? Va a haber atrofia de la mucosa vaginal, disminución de la lubricación. Muchas pacientes vienen a la consulta por eso. Doctor, doctora, siento resequedad en la zona vaginal. Cuando tengo relaciones, ¿no? Tengo dolor, ¿no? Entonces siempre hay que, no hay que extrañarnos con una paciente, entra en años, tenga relaciones, por si acaso. Siempre hay que preguntar, señora, ¿usted tiene relaciones? Sí, doctor. Entonces por eso le preocupa a la señora. Hay que darle tratamiento para eso. Estos cambios urogenitales pueden inclusive condicionar incontinencia urinaria por caída de estrógenos. Alteraciones en la flora vaginal. Hace poco, ayer, antes de ayer, me llegaba a la clínica una paciente, una señora como de 70 años, no, 62 años. Y me decía, doctor, ¿sabe qué? Estoy preocupado porque tengo flujo vaginal. Y yo no tengo relaciones, me decía. Y estoy preocupado, no sé qué está pasando. Entonces, claro, ¿por qué? Porque la caída de estrógenos también provoca una alteración en el pH vaginal. Y el pH vaginal, la alteración en el pH vaginal condiciona de que proliferen, hay un disbalance vaginal y proliferen algunos gérmenes vaginales, produciéndose flujo vaginal. Lógicamente eso no es una infección ni nada, es propio de sus cambios hormonales. Y así se lo explicamos. La enfermedad cardiovascular, es importante saber de que el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta de manera exponencial en las mujeres conforme empieza la menopausia y disminuye la concentración de estrógenos. Es decir, la caída de estrógenos es un factor protector, perdón, la presencia de estrógenos es un factor protector para enfermedad cardiovascular. Y cuando esta cae, cuando el nivel de estrógenos cae, como en la menopausia, se convierte o hay un aumento en el riesgo de problemas cardiovasculares. Sumados a otros eventos, como por ejemplo, el aumento en la expectativa de vida hace que la paciente tenga más riesgo de eventos cardiovasculares. Sumados al hábito de tabaco, el tabaquismo o la presencia de estrés, condiciona que la paciente menopáusica tenga más riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué sucede este riesgo? Entre otras cosas, porque hay una alteración del metabolismo lipídico. Aumenta el LDL, disminuye el HDL. Cuando ustedes saben que el HDL más bien es lo que debería aumentar para hacer una protección cardiovascular, acá disminuye. Sin contar de que la paciente puede ser diabética, puede fumar, puede ser obesa, etc. Entonces, todo ello condiciona que la paciente entre en un estado de alteración metabólica de los lípidos y esto conlleva a la larga a un evento cardiovascular. Entonces, sucede el aumento del colesterol total, el aumento de la LDL, la disminución del HDL, aumento de triglicéridos. Podría aparecer hipertensión arterial. Esto condiciona mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular y mayor frecuencia de riesgo de muerte por la enfermedad cardiovascular. Ahora, ustedes saben de qué existe lo que se llama la terapia de reemplazo hormonal. Hemos hablado de todos los riesgos, previamente todos los riesgos de los que está sometida una paciente en la menopausia. De forma natural, de forma natural. Y de hecho, la mayoría de ellos, la vía final común es la caída de estrógenos. Entonces, existe lo que se llama la terapia de reemplazo hormonal. Que es darle suplementos externos de estrógenos a la paciente para, de alguna manera, revertir algunos síntomas. Con respecto a la osteoporosis y la terapia de reemplazo hormonal, la TRH para la osteoporosis es eficaz en la prevención y el tratamiento de la pérdida de masa ósea. Es una de las principales razones para uso a largo plazo. Se asocia con disminución de la mitad de casos de riesgo de fractura. Aumenta la absorción de calcio, que era lo que queríamos. Y tiene un efecto directo en los osteoblastos. Es decir, mejora, sirve para prevenir la osteoporosis en pacientes que no la tienen. ¿Correcto? Entonces dice prevención. En general, ¿cuáles son las indicaciones de terapia de reemplazo hormonal? Pacientes con síndromos vasomotores, bochornos a la cabeza, trastorno de termorregulación, prevención y control de la osteoporosis, como la lámina anterior, disminución del riesgo de la enfermedad cardiovascular. Eso está todavía en controversia. Vaginitis y uretritis atrófica, porque va a mejorar el componente epitelial vaginal que está atrófico. Y contrarrestar el hipoestrogenismo femenino. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal está indicada en toda mujer posmenopáusica que no presente contraindicación para su uso. Esto era una creencia de alguna forma clásica. Esto ha venido, ha sido susceptible de ciertas transformaciones a lo largo de los años. Y ahora lo que se recomienda es que la TRH se indique en pacientes con síntomas, o sea, pacientes sintomáticas. Si la paciente es una paciente sintomática como lo hay, hay pacientes que pasan la menopausia muy tranquilamente, tranquilamente podríamos obviar una TRH. Pero si la paciente tiene síntomas vasomotores, disminución del libido, tiene problemas, factores de riesgo para osteoporosis, etc., podemos usar TRH. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Embarazo, hemorragia uterina no diagnosticada, trombosis activa, cáncer de mama, cáncer dependiente de estrogenoterapia. Los efectos colaterales, también hay efectos colaterales. Puede haber sangrado, mastodinia, congestión pélvica, cambios del estado de ánimo y aumento de peso. Entonces, hay varios esquemas para usar TRH. Y hay esquemas que usan estrógenos y progestágenos, eso sobre todo se usa en pacientes que tienen útero. Porque siempre, si solamente damos estrógenos, vamos a hacer proliferar el endometrio y podemos generar hiperplasia endometrial. Pero en pacientes con útero hay que usar estrógenos y progesterona, para que la progesterona haga el tapón, el efecto contrario al estrógeno. Y también está el esquema de estrógeno con progestágeno continuo. Es decir, en el anterior era un progestágeno cíclico, se daba, por ejemplo, podrías dar provera, solamente 14 días al mes. En el otro esquema se podía progestágeno todo el mes, sumado también a un componente estrogénico. Hay diversas formas de darlo, solamente aquí traigo un par de ejemplos. Entonces, el nuevo enfoque de la TRH, ¿qué dice? Lo que dice, y esto es basado en evidencia justamente, la evidencia dijo de que se vio de que ciertas patologías coronarias aumentaban. Miren, con los pacientes que se le dieron estrógenos y progestágenos, con respecto al placebo, fue mayor el riesgo de enfermedad coronaria. Con accidentes cerebrovasculares, estrógeno con progestágeno fue mayor el riesgo que con placebo. En cáncer de mama también fue mayor el aumento del riesgo, por eso que está contraindicado. Pero en la disminución del cáncer colorectal, ahí sí fue menor, y en la disminución de la fractura de cadera, también fue menor. Entonces, en conclusión, el tratamiento, las nuevas indicaciones de la TRH, se basan en el tratamiento de síntomas vasomotores asociados con la menopausia. O sea, pacientes con síntomas vasomotores hay que usar TRH. Dos, el tratamiento de síntomas moderados a severos de atrofia vaginal y vulvar asociados con la menopausia. Es decir, esa paciente, ¿se acuerdan que venía a la consulta diciendo que sentía resequedad vaginal, sentía dolor en el momento de las relaciones? Ahí también se le puede dar terapia de reemplazo hormonal. Pero, acá hay un ítem importante. Esa paciente que viene con resequedad vaginal, pero que, por ejemplo, no tiene bochornos, o sea, no tiene otros síntomas asociados, solamente se queja de resequedad vaginal, mejor, dicen las recomendaciones, usar terapia tópica y no sistémica. Ya que solamente tiene la molestia vaginal, solamente dale estrógenos vía vaginal. Pero si, lógicamente, tiene componente de atrofia genital, más bochornos, más otras cosas, ya ahí sí indicaría darle terapia sistémica. Va a prevenir la osteoporosis posmenopáusica. Ya hemos demostrado que disminuye la fractura de cadera, según esas gráficas. Entonces, va a disminuir la TRH la probabilidad de que la paciente haga osteoporosis. Entonces, la decisión de utilizar TRH requiere de una evaluación completa de riesgos y beneficios para cada paciente. No a todas las pacientes se le da TRH. Cada paciente hay que analizarla, hay que examinarla, hay que hacerle una buena anamnesis, y ver si corresponde o no. Las mujeres que tomen TRH por síndrome de vasomotor deberán hacerlo por el menor tiempo posible y a la menor dosis posible. Así es, la TRH no se mantiene de por vida. Básicamente es mientras duren los síndromos vasomotores. Mientras menos tiempo mejor, mientras menos dosis mejor. El uso a largo plazo de TRH en mujeres asintomáticas deberá suspenderse. Por eso decía, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera afirmación decía, toda paciente posmenopausa iba a quedar a TRH. No. A las pacientes sintomáticas. A las asintomáticas no hay por qué darles. Por lo menos la evidencia actual, ¿no? De repente cambia en el tiempo. Las pacientes que deciden continuar con TRH, a pesar de la indicación médica, deberán comprender perfectamente los riesgos asociados y la existencia de alternativas. Recuerden que hay alternativas a la terapia de reemplazo hormonal. Ahora están muy de moda los análogos, los isoflavonoides. Terapias naturales, entre comillas, con isoflavonas. ¿No? Se está usando mucho. No tienen los efectos secundarios ni deleterios de la TRH. Para las pacientes con osteopenia o osteoporosis, existen los bifosfonatos y reloxifeno. Eso también es otra cosa, otro punto importante. La TRH te va a ayudar para prevenir la osteoporosis. Pero si tú ya tienes una paciente con osteoporosis, dale tratamiento para la osteoporosis, dirigido a la osteoporosis. O sea, no es que la TRH va a hacer el tratamiento para la osteoporosis. No. La TRH va a evitar que la paciente haga osteoporosis. Pero si tu paciente ya es osteoporótica, tienes que darle tratamiento para la osteoporosis. Entonces, para terminar, hay que contrarrestar los riesgos de dar TRH. Por ejemplo, los beneficios en los síntomas vasomotores, en prevenir la osteoporosis, en la atrofia genitales. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Enfermedades cardiovasculares, infartos, cáncer de mama, tromboembolismos, etc. Es decir, una paciente cardiópata no le vas a dar TRH. Por eso que una paciente, ya para concluir, toda paciente posmenopáusica, tienen que pedirle una serie de exámenes básicos. ¿Cuáles son? Papa Nicolau. Tienen que pedirle perfil lipídico. Tienen que pedirle densitometría ósea. Mamografía. Ecografía transvaginal. Glucosa. Ahí descartan diabetes, descartan alteraciones lipídicas, descartan problemas uterinos, descartan cáncer de cuyo uterino, descartan cáncer de mama. Todo ese es el screening de un control ginecológico posmenopáusico.